Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a Región Network Breaking News. Así es, traemos más datos interesantes para ustedes. Como ustedes pueden ver en la portada de nuestro video, prácticamente un 25%, que es un valor bastante considerable, habría tomado la decisión de un cambio hacia Luisa González. Todo esto tomando los votos en blanco y los indecisos. Esto 25% podría ser prácticamente lo que haga la diferencia para que Luisa González se lleve la presidencia de Ecuador. Si es que sigue la situación como está. Si es que no sale algún escándalo, no pasa alguna conmoción, que pueda variar estas cifras. Después del debate que se realizó en la noche, el domingo pasado, muchas personas tomaron ya su decisión, cambiaron. Y eso lo podemos ver también, ya que algunas organizaciones sociales, gremios, están, como ustedes los han visto en las últimas horas, ya mostrando el apoyo directo hacia Luisa González. Incluso los gremios de médicos, los pequeños sectores, bueno, pero por cientos, están ya tomando su decisión, porque esperaron esta situación del debate presidencial para poder tomar una decisión final y ver a quién dan el voto. Obviamente la campaña de Daniel Novo ha sido bastante controversial, porque como ustedes saben, sus declaraciones en contra de los médicos y también por parte de Verónica Abad, la cual manifiesta su total oposición contra los servicios públicos como la salud, la educación, las pensiones jubilares y toda esa situación, es como que los apuestos, así como que un interrogante, ¿no? ¿Será que estamos cayendo nuevamente con otro Novoa? Digo, con otro Guillermo Lazo. Entonces, preocupa eso a los señores, porque no quiere ya un gobierno de continuidad, como es el que estamos viendo ahora. Bueno, entonces, la información que les traigo es de que sí, entre un 25% se decidió un cambio de su voto luego del debate presidencial, presidencial, según los encuestados calificados de CNE. Vamos a traerles un poco estos datos, y es de que con el 15% de encuestados, la empresa Maluk Research del consultor económico Marmaluk decidió su voto luego del debate electoral obligatorio que se desarrolló el pasado 1 de octubre. En tanto que el 25% de los entrevistados por la consultadora de negocios y estrategias dijo que dicho otro foro influyó para tomar la decisión o cambiarla sobre quién votará para la segunda vuelta electoral. En este caso, la opción que más le gusta a la gente, el discurso que más le gusta es el de Luisa González. Los candidatos presidenciales finalistas, Daniel Novoa, Alianza ADN, Lista 435, y Luisa González de la Revolución Ciudadana, Lista 5, participaron en el debate organizado por el Consejo Nacional Electoral. Para ambas encuestadoras se corrieron el día siguiente y el debate que realizaron por digital en la primera participación con 8.750 personas y en la segunda con 1.000 personas. Las empresas registradas por el CNE también sondearon que la empresa de Maluk dijo que el 67,4% considera que la participación de Luisa González fue muy buena, en tanto que la de Novoa, el 48,2%, dice que estuvo regular y que no convenció demasiado. A Luisa pocos la evalúan mal o muy mal, pero a Daniel Novoa casi el 25% mal o muy mal. La más frecuente calificación de Luisa es muy buena y la más frecuente de Daniel Novoa es regular, refirió Maluk. O sea, la gente piensa que Daniel Novoa son pobres, son escasas las declaraciones de... perdón, los discursos del candidato a presidencia. También negocios y estrategias, en tanto consultó a quién le fue mejor en el debate. El 49% piensa que a González, a Luisa González. El 33% cree que Novoa y el 15% dice que a ninguno, el resto no sabe. Según un estudio de Cantar y Bomb, difundido este 3 de octubre de 2023, 1.274.000 televidentes se conectaron al menos un minuto en el debate presidencial, lo que equivale a unos 273.000 hogares. La consultora muestra que hubo 837.000 televidentes en promedio, los cuales vieron este encuentro durante una hora con 17 minutos. En tanto, las visualizaciones a través de la plataforma de YouTube no superaron las 500.000 visualizaciones. Las elecciones de la segunda vuelta se desarrollarán, como ustedes ya saben, el 15 de octubre. Bueno, o sea, ese es el sentimiento general que se ve ahora mismo después de las elecciones. Hay que tener en cuenta de que con las declaraciones también que han salido ahora, tanto de Moreno como ya de algunos periodistas, que tratan de decir que sí, que no hubo ningún ganador, de que todos, esencialmente, todos están así como que quedaron desilusionados porque fue aburrido, porque no cumplió las expectativas. Claro, no cumplió porque no ganó su candidato. Ese es el discurso que quieren poner ahora, de que el debate no convenció a nadie. Si ustedes ven en la prensa, como en algunos diarios, por ejemplo, la hora dicen que ninguno de los dos, ninguno de los dos, causó ningún sentimiento así como que de cambio. Pero en la realidad, la realidad fue de que Luis González quedó mucho mejor posicionado. Es que siempre va a haber uno mejor en los debates, siempre va a decir, bueno, él quedó mejor posicionado. Ya lo vimos en la primera vuelta. En la primera vuelta, totalmente, la descalificaron a Luis González. Quedó como la gran perdedora. Pero el que quedó mejor posicionado fue Daniel Novoa. Fue la sorpresa. Fue como que, guau, qué lindo chico, todo el mundo. Guau, Novoa, Novoa, ya. Ya lo pusieron, ya casi le ponían hasta la banda presidencial, ya Novoa. Pero miren, ha pasado algunas semanas y Novoa totalmente empezó a caer. Porque como nadie conocía Novoa, solo se dejaban llevar por el momento emocional. Como decía la niña Cisa, se dejaban llevar por la moda. Se estaban dejando por la moda, es joven, es exitoso, bla, bla, bla. Pero cuando empezaban a salir las denuncias que tenía, la empresa como estaba debiendo al SRI tanto dinero, los 88 millones. Y empezó también su binomio a hablar sobre la oposición que tiene hacia los derechos de la salud, de la educación. Estamos refiriéndonos a VAT. O sea, la gente es como que se le empezó a caer esa imagen de chico chévere, de chico guapo, de chico emprendedor, de Harvard. Y empezó la tendencia a caer. Entonces, no, como yo sí les decía, no es... Bueno, a mí incluso me decían, te lo firmo, verás, mira, sí, vas a ganar. O sea, yo no les puedo decir que va a ganar Luisa, que va a ganar Novoa. O sea, todos tenemos obviamente nuestro candidato favorito, pero llegado el momento, o sea, pueden haber sorpresas. Por más que las encuestas te digan, oye, mira, o sea, esto es lo que está poniendo que claramente va a ganar Luisa González. O Danilo Novoa, pero llega el momento, gana el contrario. O gana, claro, el que vos también piensas. Así pasó con Arauz, todo el mundo estaba con, wow, ya, o sea, también, o sea, ya listo, ya, él prácticamente estaba ganando. Y ganó con un porcentaje, diríamos, lazo muy corto. Creo que fueron dos puntos o dos puntos y medio creo que ganó. Entonces, no hay que confiarse. O sea, esta situación son proyecciones, pero después del debate nuevamente, claramente quedó Luisa González mejor posesionado. Y como que empató la cosa e incluso está un poco más arriba. Es también mi proyección. Pero bueno, amigos, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que Luisa González obviamente tiene mejor capacidad para gobernar este país y que ella está más punteada que ahora mismo que Danilo Novoa? Eso ya va a quedar para ustedes, para su criterio también. Y de pronto lo dejen en sus comentarios. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejar su like y nos vemos en la próxima. Saludos. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina